Bueno, a partir de hoy, se inicia una cuenta regresiva. ¿Qué cantidad de cosas las que están pasando? Y hay una cantidad igual de variantes referente a diferentes temas, o referente con diferentes temas, sobre lo que sucede en el universo. Y debemos, hacia el mes de octubre, hacer una fiesta mundial. Si atravesamos esta situación que comienza a partir de hoy, situación bastante precaria para la humanidad, vamos a deambular julio, agosto, septiembre y octubre, cuatro meses. Vamos a deambular por las puertas del Hades. Por ahí vamos a deambular por las puertas del Hades. A propósito, gracias a un oyente en el Facebook que me hizo una corrección. Tiene toda la razón que ya hablábamos de Perseo como el portador del fuego. No, no es Perseo el portador del fuego, y se lo agradezco mucho a ella. Prometeo es el portador del fuego, igual que el dios Vulcano, dios del fuego también. Pero gracias por la corrección, muy amable. Perseo fue el que le quitó la cabeza a la medusa, ¿no? Con ella logró destruir el crack. Venga, una tarea, ¿cómo se llama el barquero de las almas que lleva las almas al inframundo? Un libro, aquí queda escrito, la hora, en el Facebook, de dónde nace la historia de ese barquero. Es de la misma historia de Perseo, que lleva, ustedes vieron la película, que lleva la barca, pero él tiene otra simbología más profunda en transportar las almas al inframundo. Sería muy bueno que paralelo con ellos se leyeran un poquito la historia de la cultura egipcia, de la barca de los días en la cultura egipcia, y cómo se llegaba a Osiris. Eso es muy chévere, todo lo que es la cosmogonía antigua. Dioses romanos, dioses griegos, cultura egipcia, cultura hindú, quién es el dios Kala, la diosa Kalí. Bueno, todo eso es muy chévere, ¿no? En fin. Todo lo que está pasando en el mundo en este momento, pues, nos hace pensar que la Tierra, el planeta Tierra, aproximadamente siete mil millones de dioses, no van a poder hacer nada. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué pitos toca a Dios? Sí, ¿qué pitos toca a Dios? Siete mil millones de seres humanos, eso es mucha gente. A partir de este momento, de esta hora, de esta noche, siete mil millones de personas, comenzamos a entrar en un extraño vilo. Vamos a estar caminando en el filo de la navaja sin tener posibilidad de actuar. O sea, lo que va a ocurrir se escapa de la voluntad humana. No hay nada que hacer. Puede pensar todo lo que quiera, pero no se puede actuar. ¿Qué debemos hacer? Permitir que la naturaleza, en su sabiduría, actúe. No es el ánimo. Bueno, mire, ayer, esta semana sale un programa en la GEO, bastante sugestivo, sobre, bueno, esto ya es crear un pánico colectivo en el mundo, ¿no? Un periódico en la ciudad de Bucaramanga saca un informe también que si llegan los extraterrestres tenemos que armarnos para combatir cuerpo a cuerpo. A mí me gustaría combatir cuerpo a cuerpo con una extraterrestre. Pues depende, ¿no? También. Bueno, de todo hay que esperar en este momento. Comienza una promulgación impresionante, después de los programas de Nat GEO y de History Channel, de invasión alienígena. Le estoy colocando un poquito de jocosidad al cuento porque el cuento es bastante serio y es preocupante, entre comillas. Hasta hace un mes, 20 días, 15 días, tal vez un poquito más de una semana, el mundo estaba convencido que hay un cometa descubierto por Leonid Elien, un supuesto astrónomo empírico, aficionado, no tiene nada que ver que sea empírico y aficionado, es astrónomo, pero que logró utilizar un telescopio bastante sofisticado y el primer día, esto es muy chévere, ¿no? El primer día que él llegó al observatorio a utilizar, a curiosear, a chismosear con el telescopio, Eureka, logró captar el cometa, de primerazo. Se llama suerte de principiante. Eso es muy parecido a lo último que acaba de salir del señor Albert Einstein. Investigadores llegaron a comprobar que la teoría de la relatividad postulada por Albert Einstein en el año 1905 carece de absolutamente cualquier referencia de investigación del señor Albert Einstein sobre física cuántica. Él solamente presentó una hoja. Mire, inventé la teoría de la relatividad, cero. No dijo cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con quién. O sea, apareció la teoría de la nada. Pues claro, se la quitó a la esposa Mileva Marique. Así le pasa al señor astrónomo Leonid Elin. O Elenin, como usted quiera pronunciar el nombre. Este astrónomo, que era vendedor de fincas raíces en Rusia, después de la época del comunismo al capitalismo, pues nunca apareció en toda la historia. Se suponía que solamente era un cometa, que se va a acercar al próximo mes de septiembre, que va a pasar a una distancia, pues relativamente, relativamente, relativamente. O sea, este cometa, que los chinos dicen que no es un cometa, sino es un cúmulo estelar de objetos, de naves. La NASA ha cambiado en los últimos cuatro meses ocho órbitas del cometa. La primera órbita era una catástrofe. La segunda órbita, como que casi. Una, como se dice en aviación, se produce una cuasi-colisión, donde dos aeronaves se acercan potencialmente de manera peligrosa y logran evadirse. Eso es una cuasi-colisión. Otras órbitas ya muestran que hay ciertos vectores de azimut totalmente distintos en la aproximación de este objeto a la Tierra. Y, por último, se ha llegado a concluir que el cometa Elenim podrá atravesar el frente de la atmósfera terrestre a unos 40 millones de kilómetros, que lo máximo será que entremos a un cúmulo de estrellas fugaces. 40 millones de kilómetros dividido en 40 mil kilómetros que viaja la Tierra en el espacio. Pues van a ser dos días, más o menos, que entremos al cúmulo estelar. Pero eso no tendría problema. A no ser porque nadie se ha puesto de acuerdo cuál es la órbita de este cometa real. Hasta el momento no se sabe. El cometa va a ingresar en todo lo que es la heliofunda, la fuerza electromagnética del Sol, más la fuerza electromagnética de los demás planetas. Nadie sabe absolutamente qué puede pasar. Y hasta hace ocho días se suponía en el mundo que, bueno, tenemos una aproximación de un cometa. Para algunos es el planeta Nibiru, el planeta Tich, el planeta X, el planeta Némesis, el planeta, bueno, el planeta X. Y que viene en dirección a la Tierra, para otros. Pues nadie sabe exactamente qué es. Y hasta ahí estábamos de acuerdo. ¿Cierto? Listo. Pero ocurre que esta semana, aumentando la tensión del mundo, aparecen varias cosas. Aparece el cometa Onda. Bueno, tiene un nombre japonés. Este es otro cometa que se va a acercar primero a la Tierra. Si el uno va a pasar a 40 millones de kilómetros, que es el cometa, el Enin. El cometa Onda. A ver. ¿Cómo lo podemos definir, decir? Bueno, según la órbita, creada por los expertos, investigadores, científicos y físicos, el cometa, el cometa, no pasará a millones de kilómetros de la Tierra. pasará tan sólo a miles de kilómetros de la Tierra. Y miles de kilómetros de la Tierra puede ser 99.999 a mil a cero. Según la órbita, para quienes hemos tenido la oportunidad de verlo, pasa la Tierra y el cometa pasa rozando la Tierra por su lado posterior. Segundo cometa, el cometa Onda. Y el tercero, ¿qué es un problema? Esa vaina sí es un problema. Qué pena hablar así abiertamente en la tertulia del sábado. Pero ese sí es un río. Vamos a tener una cuasi colisión terráquea doble con el cometa Levy. Porque este cometa se va a acercar dos veces de manera muy peligrosa a la órbita de la Tierra. Lo cual quiere decir que tenemos tres cometas sobre la misma órbita de la Tierra. Venga, ¿a usted no le parece que esto se sale de todos los esquemas de probabilidades? Yo soy loco, ¿no? Ustedes los oyentes conocen que soy supremamente loco. No me aceptan en los manicomios porque ya sobrepaso los límites de aceptación de locura. Pero como soy loco pienso. Venga, ¿no es extraño que tres cometas generen simultáneamente para la misma fecha tres intersecciones con la Tierra? En todo el bendito cosmos de millones y millones y millones y millones y millones de kilómetros. infinito. ¿Se les ocurra, no sé cómo, a tres cometas colocarse una cita entre agosto y octubre, atravesando la trayectoria de la Tierra? Solamente pienso. No sé a usted qué opina. No sé a usted qué opina. No sé a usted qué opina. Yo a usted leí ac Tap rail cuando fuera un gran